Hola que tal amigos y amigas de Máctimus hoy vengo con lo que es un nuevo video tutorial de como crear una barra de carga para lo que es tu sitio web bueno esto lo vamos a estar creando con lo que es html5, css3 y javascript el código de javascript pues va a ser un poco corto así que no tengan miedo y bueno mis amigos así estaría quedando lo que es nuestra barra de carga bueno algo así parecido porque nunca nos queda como queremos pero bueno pues algo parecido a eso ya ustedes le dan su estilo y como ven cuando carga pues se va a la barra y adiós barra y bueno mis amigos pues vamos a hacer esto entonces en este caso yo tengo una carpeta en el escritorio la cual no contiene nada pero vamos a darle contenido a esta carpeta primeramente vamos a crear nuestro archivo index.html perfecto luego vamos a crear nuestros estilos .css y por ahora vamos a quedarnos con estos dos archivos y bueno vamos a crear nuestras etiquetas básicas ya saben como se hace les dejare un video en una tarjetica para como instalar este plugin para que de esa manera si adoran escribir tanto código bien entonces vamos a decirle preloader en lo que es el titulo y de una vez vamos a enlazar nuestros estilos .css en este caso como no lo pusimos en ninguna carpeta pues lo ponemos estilo .css y listo y perfecto entonces vamos a crear un div con una clase content perfecto entonces dentro de ese div vamos a crear otro div la cual va a ser la barra de carga como asi pues bueno quédense en el video para que vean como se hace entonces vamos a crear un label con lo que es la clave la clase lbl preloader y listo ahí esta bien vamos a borrar el for ya que no lo vamos a necesitar y aquí al label vamos a decirle que dirá cargando . . . . . . . . perfecto ya con eso pues ya tenemos nuestro código html mis amigos y vamos a darle estilo a eso pero primeramente vamos a poner la visualización para que de esa manera aprecien mejor lo que se esté haciendo y bueno voy a echar esto un poquito más hacia aquí y voy bien entonces vamos a ponerle lo que es el padding 0 margin 0 y vamos a ponerle font family para que más adelante pues no tengamos que escribir ese caso arial vamos a poner box size symbol del box y listo ahí esta bien ahora vamos a nuestro contenedor la cual le pusimos content y vamos a decirle que tendrá un width del 100% va a tener un height de 100vh para que no ocupe todo el espacio de arriba y hacia abajo va a tener un background 7a7a7a como ven pues ahí esta perfecto entonces ahora vamos a nuestro barra de carga la cual le pusimos loader perfecto entonces a esa barra de carga vamos a ponerle un background de color rojo para que de esa manera ver su posicionamiento entonces vamos a decirle que tendrá un width de 300px va a tener un height de 60px y como ven ahí esta nuestra barra de carga fea feísima como normalmente bien entonces vamos a posicionarla en el centro como hacemos eso pues vamos a decirle al contenedor de la barra que tendrá perdón perdón va a tener un display flex entonces vamos a decirle ahora aquí que tendrá un margin auto y algunos se estarán preguntando bueno si le hubiera puesto pues margin auto aquí pues necesario display flex pero miren que pasa cuando yo le quito el display flex pues se pone margin auto ok pero arriba pero yo quiero que me lo posicione en el centro de manera que pues mírenlo ahí bien mis amigos pues vamos a crear nuestra barra de carga pero primeramente vamos a darle estilos a lo que es nuestra letra bien a nuestra letra le pusimos una clase lbl loadre de manera que tendrá un color blanco para eso escribimos color white ya que white es blanco y color color de la letra bien entonces a nuestras letras va bueno parece que no fue lbl loadre vamos a verificar ya que no se ha cambiado lo que es el color y perdón es loadre yo puse pre loadre y como ven ya se le cambió el color perfecto entonces a nuestras letras vamos a ponerle un font size de color vamos a ver 22 y perfecto ahí está bien entonces nuestras letras vamos a posicionarlas en el centro como hacemos eso bueno de la siguiente manera vamos a decirle a nuestro contenedor de la letra que tendrá un display flex luego vamos a decirle que tendrá un margin auto a nuestras letras y como ven pues está bien posicionada en el centro bien ahora vamos a crear nuestra barra de carga como hacemos eso bueno vamos a vamos a nuestro loadre y vamos a la pseudo clase before de manera que con el before pues vamos a decirle a la barra de carga que tendrá unos 20 pixeles va a tener un height de 100 vh para que nos ocupe el tamaño completo y va a tener lo que es un background en este caso blue azul para poder ir viendo lo que es nuestra barra bien entonces vamos a decirle que tendrá un contenedor perdón se me ha olvidado contenedor en blanco para que de esa manera pues no cree la barra que pasa que si se fijan aquí pues la barra está saliendo de lo que es el cuadro para hacer de que no se salga pues aquí vamos a ponerle overflow hidden para que de esa manera pues se mantenga dentro de la barra y perfecto bien vamos a hacer ahora que nuestra barra bueno le daré una muestra si yo pongo 200 pues va creciendo pero si se fijan como cuando yo puse 200 pues el texto se movió a este aquí para hacer de que no se mueva el texto debemos de ponerlo en el aire o sea como si fuera flotando imagínense un globo un globo en el aire pues no ocupa espacio en la tierra de manera que eso es lo que vamos a hacer con el texto el texto vamos a ponerlo a volar por eso vamos a decirle position absoluta de manera que el texto ya está volando y no está afectando pues no está ocupando espacio en lo que es no está ocupando espacio en lo que es la barra de carga de manera que vamos a decirle que tendrá un margin un margin top vamos a ver margin top de 15 píxeles 15 píxeles y vamos a decirle que tendrá un margin left de unos 15 píxeles también y bueno 15 no vamos a ver 20 no muy chis muy poco entonces vamos a ponerle 100 de manera que ya ahí está bien posicionada en el mismo centro bien entonces ahora vamos a crear la animación para lo que es nuestra barra de carga mis amigos de manera que vamos a crearle lo que es una animación fíjense aquí en la pseudo clase before ya que la pseudo clase before viene siendo esta parte azul y el contenedor de la pseudo clase before viene siendo esta parte verde perdón esta parte es roja no se porque dije verde pero bueno entonces aquí vamos a poner animación la animación será lo other vamos a decir bueno vamos a ponerle cargar o carga entonces la animación va a durar unos 4 segundos y va a ser infinita la animación de manera que cuando vamos vayamos a los keyframes bueno esto de los keyframes y la animación yo lo explica en lo que es un video yo se los estaré dejando aquí arriba en la parte superior derecha en una anotación perfecto entonces vamos a decirle aquí keyframes entonces keyframes como le pusimos a la animación entonces vamos a controlar la animación con los keyframes llamado carga entonces por ende le ponemos carga bien entonces yo quiero que esto yo quiero que esta barra empiece a cargar desde 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 el width de 0 píxeles de manera que ya miren pueden ver como esta cargando perdón de nuevo entonces vamos a decirle que termine la carga en un width de 300 píxeles ya que ese es el tamaño del contenedor y como ven cuando llega a los 300 pues termina la carga pero aquí vamos a decirle que comience en 0 perfecto perfecto entonces ahora viene la parte interesante de que vayan cambiando de color lo que es pues nuestra barra de carga bien para eso como saben con los keyframes yo lo explique en el video que les dije que les iba a dejar aquí arriba perfecto entonces los keyframes se controlan por por ciento de manera que vamos a decirle que cuando vaya por 0 por ciento el color será yellow o sea yellow creo que es amarillo yo no se mucho inglés entonces vamos a decirle que tendrá que cuando vaya por 40 por ciento pues tendrá un background de color blanco en este caso y que cuando sea blanco pues el color de la letra debe cambiar a negro perdón bueno el color de la letra en este caso no se le puede cambiar ya que ya eso sería otra animación porque la letra eso pero leigo la parte o bueno yo creo que si se le puede cambiar vamos a verificar color white perdón es color black ya que es el color de la letra es negro entonces vamos a decirle cuando vaya pues por 60 por ciento pues va a tener un background de color vamos a ver de color verde green vamos a ver entonces ahora cuando vaya por 80 por ciento pues vamos a ponerle lo que es un background de color vamos a buscarlo aquí ya que se me acabaron los colores y pues le ponemos este y cuando llegue al rosado el color de la letra va a ser pues blanco entonces cuando llegue a 100 por ciento pues que se ponga de color pues background negro background black y vamos a ver y como ven pues ya va cambiando de color miren como cambia de color muy bonito entonces aquí bueno el color de la letra pues no está cambiando pues fue lo que le dije de manera que ahora vamos a eliminar esto entonces para hacer que cambie el color de la letra bueno espero que hayan entendido esta parte para hacer que el color de la letra pues cambie pues simplemente a la letra vamos a crearle lo que es una animación lógicamente entonces aquí le ponemos animación vamos a ponerle lbl carga entonces la animación va a durar 4 segundos como dura la por lógica infinita de manera que ahora vamos a los keyframes de la barra de carga bueno voy a escribir aquí keyframes lógicamente entonces aquí voy a ponerle lbl carga de manera que vamos a copiar esto vamos a copiar esto para que vaya cambiando de acuerdo entonces aquí al color vamos a ponerle color vamos a poner vamos a seleccionar esto todos y vamos a decirle color perfecto entonces ahí pues ya podemos ir cambiando lo que es el color y como ven el color va cambiando ok perfecto va cambiando pero de acuerdo a lo que es el color de la barra de manera que cuando se llegue aquí va a ser de color blanco entonces es de color blanco entonces aquí va a ser de color black y como ven miren cómo cambia a negro y así entonces aquí va a seguir black entonces aquí cuando llegue aquí va a ser de color blanco y como ven ahí esta entonces cuando llegue aquí va a ser de color blanco también y como ven ahí esta cambiando lo que es nuestro color pero vamos a decirle aquí cuando llegue aquí pues será Será de color rojo Y miren como va cambiando lo que es El color, también si queremos Ponerle disque Phone weight Para que se ponga gordita La letra, pues si lo ponemos a poner Pues no hay problema, miren como se pone Gorda la letra Y va cambiando, ya eso ustedes lo pueden Controlar, entonces Ahora vamos ahora a la parte De Vamos a decirle Que tendrá lo que es Perdón, vamos a crearle Lo que es una animación A esta parte, a lo other Bueno la animación se llamará De la misma manera, carga Bueno Sería carga 2, vamos a ponerle Entonces esa carga 2 Pues vamos a crearle lo que es Unos keyframes para que los bold Pues se le vaya creando una sombra Y cambiándosele de color Entonces de manera que vamos a ponerle carga 2 Entonces cuando vamos a copiar este mismo código Para que de esa manera Pues aquí Evitar no perder Tiempo, entonces aquí vamos a ponerle lo que es Perdón Si le doy un mensaje aquí Bien, entonces vamos a ponerle box shadow Entonces Bueno, 0 pixel 0 pixel 0 pixel Entonces vamos a ponerle aquí de unos 20 pixel Y aquí 0 pixel Y de manera que aquí va a ser de color Pues vamos a ponerle azul Y vamos a eliminar lo que está a continuación Y vamos a eliminar esto Y perfecto Pues actualizamos Y miren ya como se le crea lo que es la sombra De manera que está muy interesante esta parte Bien Bueno, aquí me ha faltado una Una llave, un bracket Una llave Entonces aquí vamos a decirle que será de color azul Aquí será de color rojo Entonces aquí será de color negro Aquí será de color pues de nuevo azul No me llega otro color Entonces aquí será de color verde Entonces pues miren como va cambiando lo que es la sombra Disculpen por mi perro que está ladrando ahí atrás Bien, entonces vamos a decirle que Vamos a ponerle un bolde aquí a esta parte Entonces vamos a ponerle Bolder Radius Para que sea redondo Entonces vamos a ponerle 50 píxeles Ah, perdón No es esta parte que va el Bolder Radius El Bolder Radius PA En Loader Perdónen mis amigos Y pues como ven ya nuestra barra de carga ya está creada Pero que pasa Que queremos que cuando se llene la barra de carga pues Se oculte y nos muestre el texto que está detrás Bueno, para eso vamos a crear lo que es un archivo Script Script Vamos a crear lo que es un script Entonces vamos a decirle Aquí vamos a ponerle así mismo script .js Es importante que le pongan un js Ya que ese es el formato Entonces vamos a decirle Aquí en esta parte Con un timeout Con un timeout Entonces que cuando llegue a los 4 segundos Pues que nos ejecute lo que es una función Entonces la función va a ser Document Va a ser un document Document.getElement GetElement.byId Entonces aquí vamos a poner lo que es el id de Loader La cual no está creado Pero vamos a crearlo ahora Entonces vamos a ponerle aquí Al Loader Vamos a ponerle un id de Loader De manera pues que cuando Se cree esa función Pues se ejecute nuestro estilo .cc Entonces de manera que aquí vamos a ponerle estilo Estile Entonces vamos a decirle que haga Una transformación Transform Entonces va a ser igual Comilla a comilla Bueno voy a para que pues baje Bueno vamos a dejarlo ahí Ponerle espacio Para ponerle la comilla Comilla a comilla Bien entonces vamos a decirle Que tendrá Va a ser de una escala De 0 Para que cuando llegue a ese punto Pues se elimine Pues se vaya hacia atrás Y vamos a ver ahora mis amigos Bueno pero primeramente Tengo que enlazar lo que es el script Vamos a enlazarlo aquí El script se enlaza de esta manera Pues escribimos el script Y le decimos src Y vamos a decirle script .js Entonces de esa manera Pues el script está enlazado Entonces cuando se llena Pues debe irse hacia atrás Y pues no se fue Vamos a ver si lo tengo bien escrito Vamos a ver Si tengo alguna rol aquí SetTimeout Document.write Vamos a ver Transform Loader .style Trans Bueno aquí va Me falta una S Y aquí bueno Ahí deberá funcionar Y como ven pues Se fue hacia atrás Y bueno Lo que se debe de ir hacia atrás Es el contenedor Pues yo puse aquí Pues el id de loader Pero es el contenedor Que debe de irse Hacia atrás Por ende copiamos ese id Y lo ponemos aquí Y vamos a ponerle Content Para que de esa manera Este mal organizado Y aquí lo cambiamos Por content Y como ven ahora Cuando cargue Pues se irá Hacia el fondo Y como ven ahí Desaparece Pero que pasa Que no se vio la transición De que se fue hacia el fondo De manera que vamos a ponerle Lo que es una transición Aquí al contenedor Vamos a decirle Transition All 300 milisegundos Bueno vamos a ponerle De mil milisegundos De un segundo De un segundo Para que puedan apreciar mejor Lo que es la transición Y vamos a ver Cuando se vaya Y como ven Ahí se fue hacia el fondo De manera que si creamos Algún documento Pues de fondo Vamos a crear Lo que es un div Con una clase Content Content Loren Vamos a crear Un label Con un Loren De Vamos a ver De 500 palabras Y pues cuando se vaya Bueno vamos a dar el estilo Bueno ustedes verán Cuando se vaya Pues debe demostrarnos Lo que es el Loren Bueno No nos lo mostramos Vamos a ver Perfecto Entonces Pues Bueno lo que pasa es que Pues nuestro Contenedor Debemos de poner La posición Fixed Posición Fixed De manera que Se mantendrá arriba Y no va a ocupar Un espacio Entonces cuando se vaya Pues ahí está Nuestro texto mostrado Y bueno mis amigos Pues espero que les haya gustado Lo que es el video tutorial Si no entendieron algo Pues me lo preguntan En las redes sociales En los comentarios Y ya ustedes saben Mis amigos Suscríbanse a mi canal Para hacer más videos Y bueno le tengo una propuesta Si llego a los mil suscriptores Pues crearé una página web De película Espero que les guste la idea Bueno mis amigos Si ustedes saben Pues bye bye Hola amigos y amigas De Máctimus Mi nombre es Cristian Sedano Soy programador Y diseñador Cuento con unos 18 años de edad Y vengo para Compartir todo mi conocimiento Informático contigo También Te invito a que te suscribas A mi canal Ya que eso me ayuda Bastante También te invito A que compartas Este video En tus redes sociales Para que de esa manera Otros se beneficien Como tú Te has beneficiado También Puedes ayudarme Regalándome Lo que es Un gran me gusta Eso me ayudaría Bastante Bye bye